¡Madre mía! ¡Pero cuántos gastos este mes! ¡Ay, Dios mío! Y esta factura no la había visto Pero ¿cómo puede llegar una factura tan grande de electricidad? Es que no tengo dinero ahora mismo para pagar todos los gastos de este mes ¿Qué puedo hacer? Minet, ayúdame a pensar algo ¿Tú tienes dinero? Bueno, claro, tú eres una gatita, tú no tienes dinero, obviamente Tengo que pensar alguna cosa A ver, podría vender... podría vender todas mis cosas y sacar algo de dinero, supongo O también les puedo pedir dinero a mis amigos, aunque ellos no suelen tenerlo porque se gastan todo Pero bueno, voy a preguntarles que están ahí viendo la tele ¿Cómo ha comprado eso tan barato? Sí, vale mucho más Hola, chicos, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal están mis amigos? Hola, ¿qué pasa? Bueno, vengo a pediros una cosa, bueno, un par de cosas La primera es que pongas el reto de likes, Masi Claro que sí, Lía, todo el mundo tiene que agregar este botón de like y suscribirse a este canal Para más vídeos de Minecraft con tus amigos Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir todos al canal, si todavía no lo estáis Que es ola llegarle al botón de suscribirse Y además tenéis que reventar el botón de likes Muchos, pero que muchos me gusta, para más vídeos Y más aventuras en Minecraft con mis amigos Amigos que tienen dinero ahorrado, ¿verdad? ¿Tenéis dinero ahorrado? Pues la verdad es que no, Lía, si tuviéramos dinero ahorrado Pues estaríamos del otro lado viviendo, la verdad Pero no tenéis dinero en la bucha, en vuestra cuenta del banco El dinero que os da vuestra abuela ¿Te sirve? Eh, hombre, sí, algo Algo sirve Sí, tengo 400 ¿400 qué? No, no, pone un guión No, sale en rojo el número Eso es que debes 400 dólares Toma, mejor paga tú esa deuda con esto Ah, tienes menos 400 dólares, Pancry Tienes menos 400 dólares A ver, chicos Es que hay un problema bastante grave Y no es broma, ¿eh? Es que gastáis demasiado dinero Creo que es por estar viendo todo el día la televisión Ha llegado una factura de la luz Que, bueno, bueno Eh, casi me desmayo, la verdad ¿Y no serán tus maquinitas del laboratorio? No, el laboratorio también gasta mucho, desde luego Pero es que hay que pagar comida Hay que pagar agua Hay que pagar la luz ¿No será que estás todo día en el ordenador haciendo trabajitos? Hombre, claro Pero es que trabajo de eso, Masi Obviamente tengo que hacerlo Entonces la tele La tele no gasta mucho, entonces Porque, escuchadme Que a lo mejor es culpa del precio de la luz Claro, es que ha subido todo también El resumen es Que no tengo dinero para pagar las facturas de este mes Literalmente No tengo dinero No nos llega el dinero Vale, a ver Yo no tengo dinero tampoco Ya, ya Sí, os he preguntado por eso Por si me podíais prestar algo de dinero Pero he pensado una pequeña solución ¿Vale? Como están demasiado mal las cosas Eh, voy a intentar vender Algunos de mis objetos De mis objetos personales Así que si podéis ayudarme a recogerlos He preparado ahí un pequeño Como un escritorio Y voy a hacer una subasta Lo típico ¿Cómo? Sí, en Estados Unidos lo hacen mucho Que sacan los objetos que ya no utilizan Y los ponen a la venta en su jardín ¿Sabéis? Ah, un rollo de mercadillo Así, ¿no? Sí, voy a montar un mercadillo Y a ver si así puedo sacar algo de dinero ¿Me ayudáis a recoger algunos objetos? Mira, por ejemplo Sí, Elías Este cuadro yo creo que lo puedo vender La verdad, o sea Yo creo que a alguien que le guste el arte A lo mejor me lo compra Elías, ese cuadro Si quieres puedes vender mi plátano Es de Picasso, ese cuadro Ese... No, lo estaba pintando yo Ah, muchas gracias ¿Te recuerdas Picasso? Sí, en un estilo muy Picasso ¿Puedo vender el plátano? Masi Yo estoy alérgico Sí, yo te lo dejo Vale, eh Mira, puedo vender también este premio Porque tengo tres Me lo han dado tres años Así que puedo vender este premio La lámpara de lava Que esto está muy chulo Vale, la lámpara de lava Recógela también A ver, tengo tres monitores ¿Puedo vender uno, no? Por ejemplo Con dos yo creo que me apaño ¿Y esto qué es un juego de estos de física? No, es que eso me da mucha ilusión Porque me lo regaló mi profesor En la universidad Oh Entonces... Oye, Elías ¿Qué es eso de ahí arriba? Eh, eso, lámparas Lámparas, hombre ¿La torre de Minet? No, la torre de Minet no No, hay cosas que no voy a vender Vale, a ver ¿El extintor? ¿El extintor? El extintor... Bueno, debería tenerlo Por si hay algún incendio Pero venga, lo voy a vender La cama La cama es muy buena, sí La voy a vender también ¿Los informes de día? No, los informes no Dormir en el suelo La cama, la cama la voy a vender El despertador también Porque me puedo poner la alarma En el... La consola retro Si hay que venderla, eh La consola... ¿Cuánto me pueden dar por esto? Hombre, 50 dólares Está muy buen estado, eh Vale, yo creo que 50 dólares me darán Y la tele esta también Vale, el sofá también Porque la verdad es que no suelo utilizarlo Venga, voy a recoger también el sofá ¿Ah, y la ropa? Si siempre utilizo la misma También es verdad Venga, la ropa también Coge la páncreas Coge la ropa Ah, mira El smoking Llamaré otro también a medida Voy a venderlo también ¿Sabéis? Ah, y la alfombra también, ¿no? A ver si me deja cogerlo Vale, ya está Ya he podido La alfombra, eh... ¿Y el reloj este para qué lo quieres? Vale, pero no Es alfombra, no Es alfombra, déjala Vamos a coger esta porque tengo dos Y el reloj también, venga Vale, bueno Pues agarro yo esto ¿Y bañera? ¿Para qué quieres bañera? Eh, bañera Vale, tengo la ducha, es verdad Venga, vendemos también la bañera ¿Vale, alguna? ¿Dejo una, entonces? Sí, esa déjala Vale ¿Las cepillas de dientes? ¿Para qué los quieres? Hombre, pues para cepillarme los dientes Masi, eso no Masi, ¿quién va a comprar mis cepillos de dientes? Deja eso, por favor Alguien que sea muy factuio Masi, deja eso, por favor Que lo necesito La higiene Vale, el rollo de papel higiénico lo puedo vender Hace tiempo, cuando estábamos en confinamiento Era muy valioso Eso es verdad Luego también podría Mira, tengo este armario grande Y yo solo uso el pequeño Este también, lo voy a vender Vale, luego De aquí yo creo que Mira, una silla Porque tengo dos También puedo venderlo Los sneakers, elías Hay que venderlo Los sneakers Hombre, tengo algunas Nike ahí Venga, pues sí También, eso también lo vendo Y luego A ver qué cosita más podría coger A ver, a ver Mira, el telescopio Que últimamente no lo estoy usando mucho Luego también La Yunkbox Que es la caja esta de música Y esto también Y el jacuzzi Vale, y el jacuzzi también El jacuzzi también Bueno, pues venga El jacuzzi también Venga Y la botella Y la botella está de vino valorada en 200 dólares Esta es más cara, eh Esta de aquí ¿Esta? Sí Ah, venga va Esta también Vale, y luego Voy a vender una cosa Que me da un poquito de pena Pero yo creo que me pueden dar ¿Esta estantería esta? ¿Qué estantería? No, esa estantería no Que fue un regalo Esa no, esa no Vale, voy a vender el piano Que por el piano me pueden dar mucho dinero Y además también ¿La guitarra española? No, esa también Le tengo bastante cariño Voy a vender también La nevera La verdad ¿Pillamos la nevera? ¿Y dónde guardamos las cosas? Bueno, es verdad ¿Y las pociones de formidad? No, las pociones de formidad no se venden Vale, no La nevera es verdad Que no podemos venderla Aquí el este ¿La batidora esta? ¿La batidora? Vale, venga Que te hace comidita y todo ¿Y la vasija esta de aquí? ¿Qué vasija? No, esa tampoco Tampoco Fue un regalo Eso fue un regalo Vale, a ver ¿De aquí puedo vender algo? ¿Puedo vender una estantería? Tengo dos Vale, vendemos dos La tele no se toca, ¿eh? Vale, la tele no se toca El reloj, el reloj No, el reloj no El reloj también fue un regalo Ah, mira El globo terráqueo Este también Me lo voy a llevar ¿El acuario? No, el acuario no El acuario también le tengo cariño Vale, yo creo ¿La maceta? Yo creo que es Vale, y esto también Donde coloco el sombrero Que no suelo utilizar sombrero Últimamente, la verdad Vale, pues yo creo A ver, con todo lo que tengo Y lo que tenéis vosotros Yo creo que puedo sacarme bastante dinero, ¿no? Sí, se puede sacar algo, ¿eh? Yo creo que sí Vale, pues ¿100 dólares? Id colocándolo por aquí, por favor Hombre, espero que sean más de 100 dólares La verdad Vale, coloco la alfombra Vale, sí Coloca por ahí la alfombra Para que la puedan ver Ahí está Vale Id colocándolo así un poco amplio Que cada uno pueda ver las cosas ¿Sabéis a lo que me refiero? Ok Vale Ahí Esto aquí Ahí está Mira, un despertador Pongo separado, ¿no? Sí, claro, separado Vale, voy a poner también Mira, la consola la pongo aquí arriba Uy, ahí está La batidora la podemos poner también por aquí Luego, el piano Vamos a ponerlo aquí Para que puedan verlo también, ¿eh? A ver un momentito Vale, la... Y la botella esta... Uy, ¿qué pasa? Aquí ¿Vale? Ahí está Ahí está No, no, que digo La botella la dejo ahí al lado de la alfombra Para que se vea bien Vale, vale, vale Para que luzca Vale, ahí está De acuerdo Mira, unas florecitas y todo Ahí estamos Muy bien Y esto lo coloco Esto así, esto así Vale Uy, esto lo he puesto muy lejos Que no lo van a ver Vale Eh, luego también El smoking lo ofreceré yo Porque no puedo... No puedo guardarlo como tal O sea, no puedo colocarlo en ningún lado Vale, aquí Vale, aquí esto Luego Podemos poner esto aquí al lado también Podría poner... Mira, el monitor también que he comprado Lo voy a colocar por aquí Ahí está Ah, sí, ahí está Luego, la estantería también La podemos colocar por aquí Vale, simplemente Bueno, en cuanto termine de colocar todo Ya empiezo a vender, ¿eh? Vale, vale, vale El globo terráqueo por aquí El plátano seguro que puedo venderlo, ¿no? ¿No, Masi? Sí, 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 sin problema Vale, el cuadro de arte por aquí Luego también La caja de música El tocadiscos Aquí, por ejemplo Ya está todo el otro lado, ¿no? Yo me voy ¿A dónde vais? Yo me voy a ir a ver la tele Pero yo pensaba que me ibas a ayudar A vender las cosas A ver No me caes en un capítulo de subasta Hay que seguir pidiendo ideas Pero si estos son subastas en la vida real Bueno, pues nada, adiós Vale, y la lámpara Que la lámpara... No sé si querrá comprarla alguien, sinceramente Vale, voy a colocar también El telescopio por aquí Luego un extintor Lo podemos colocar aquí Luego también Podríamos... Bueno, el... Esto lo venderé yo suelto Ahí va, me he puesto... Vale, me voy a dejar el traje puesto Y se lo voy a ofrecer vender a alguien Vale, y luego faltaría también El armario Que podemos ponerlo aquí Y el... Mira, y esto así pegadito Uy, me ha dejado ponerlo Ahí va Ha desaparecido He perdido un rollo... No He perdido un rollo de papel higiénico Ay, Dios mío Vale, y la silla Aquí mismamente Vale, pues ya estaría todo Estos son florecillas Y esto lo tiro por aquí Vale, perfecto Pues voy a esperar a ver si viene alguien A comprar alguna cosilla Uy, mira Hay un cliente... No, hombre, no Es Shinchan, creo Espérate un momento ¡Shinchan! ¡Shinosuke! ¡Shinchan! Aquí no... ¡Wow, wow! Es que esto es un mercadillo Esto es para gente mayor Porque tú no tienes dinero, ¿no? ¿O te da dinero... ¡Wow, de compra! ¿Tienes dinero de verdad? ¡Wow, wow! Vale, la cosa es que no tengo muchas cosas para niños Mira, te voy a ofrecer una cosa Mira, ven, ven aquí Te voy a ofrecer este globo terráqueo ¿Vale? Porque así puedes aprender Dónde están los países del mundo Los continentes y demás ¡Wow, Kazukabe! Te voy a... Sí, también puedes localizar Kazukabe en el mapa Te voy a ofrecer también esta biblioteca ¿Vale? Para que puedas leer cuando seas un poco más mayor Y cuando crezcas esta ropa ¡Wow, wow! ¡Yacuzzi, yacuzzi! ¿El yacuzzi? Pero tienes tanto dinero ¡Grito, grito, grito! ¡Grito, grito! Venga, venga, también El yacuzzi también Venga, y... ¡Wow! Mira, te doy el globo Te doy también El armario Que cuando crezcas un poco esta ropa Te va a venir bien Porque la utilizo cuando soy yenga ¡Wow! Te doy la librería Para que puedas leer muchos libros Te doy un plátano Para que tengas potasio Y crezcas sano ¡Wow! Y el yacuzzi Te dejo todo eso Por 128 dólares ¡Wow! Pero yo quiero esto para mis traes No, esto es para mayores No, esto no te lo vendo Y eso... ¡Wow! Venga, 128 dólares ¡Pero te quedaron las chicas guapas! No, tampoco te lo vendo Ven aquí 128 dólares O no te lo vendo, ¿eh? ¡Wow! ¡Toma el dinero de mis chaves! ¡Oh, Dios mío! Se ha puesto a llover Vale, muchas gracias, Shin-chan ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué te hace gracia la lluvia? ¿Qué te pasa, Shin-chan? Vale, bueno, venga Déjame que estoy... Que estoy intentando ganar dinero, Shin-chan ¡Platanito, platanito! ¡Me gusta el platanito! ¡Qué niño más raro! Pero bueno, he ganado ya 128 dólares Las cosas como son Vale, la cosa es que venga algún cliente así Que te... Oh, un cliente como ese Un cliente como ese Espera, espera ¡Señor, señor! ¡Pare, pare un momento! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, le gustaría... ¡Papalí! ¡Papalí! Le gustaría adquirir algunos... Algunos productos que estoy vendiendo De primer... De primer... Bueno, de primera línea O sea, de lujo Absolutamente Mira, tengo este piano Estradivarius Perteneció de verdad A la familia Estradivarius Bueno, bueno, bueno Pues pónmelo Me lo compro Me lo llevo Me lo llevo ¿Esto te lo llevas? Vale Esto serían 128 dólares Te hago precio Luego, ¿te interesaría también Un telescopio Que utilizaron Algunos de los científicos En el siglo XIII? Bueno, 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 bueno También Vale, luego también Esta silla es muy ergonómica Esto te cuida la espalda, ¿eh? No, no me gusta No te gusta Vale Tengo esta bañera Esta bañera salió En el videoclip de Taylor Swift La cantante ¿Sabe cuál es? La de Halo Halo, Halo Eh, no, creo que no No, esa no es Entonces no Vale Luego, tengo esta botella De zumito para mayores Bueno, bueno, bueno Pómpela, pómpela, pómpela Esta te la pongo, vale Esta es cara, ¿eh? Le aviso Luego, tengo también Si le gusta la ciencia El mundo de... Es un premio Nobel ¿Le interesa? Por supuesto que sí Claro, claro, claro Vale, lo único que pone Lías Pero puede borrarlo Y con rotulador Puede poner su nombre Si quiere, ¿vale? Perfecto Luego, también Podría... ¿Le gustan los videojuegos? Me encanta, me encanta, me encanta Vale, pues mira Tengo esta consola retro Que va con este monitor ¿Le interesa? Perfecto, sí Póngamelo también Vale, perfecto Ahí estamos Y ahí estamos Vale, luego Este reloj de péndulo Perteneció a mi familia También, vale Venga, pues te lo vendo También Eh... Un extintor Le haría falta Vale, también Este cuadro lo he dibujado Yo, dicen que se... Vale, también Bueno, muchas gracias Vale, y luego Esta caja de música Un tocadiscos De los años 60 ¿Le interesa? ¿Se puede? ¿Se puede? Eh... ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, se puede, se puede Venga, vamos, vamos Vale, y luego Usted que tiene mucha clase Y veo que utiliza sombreros Esto es para colgar los sombreros Vale, este sofá Se han sentado youtubers famosos aquí ¿Le interesa? No Vale, lo veo normal Vale, y luego No sé ¿Le interesa alguna cosita más De las que hay aquí? ¿Una batidora? ¿El qué? El despertador Vale, pero este despertador Bueno, me costó 5 dólares La verdad Pero sí Te lo vendo también Vale, perfecto Pues eso sería todo lo que quiere, caballero ¡Efectivamente! Vale, pues pase por caja Eh... A ver, le voy diciendo A ver, un momentito Que calcule Le voy dando las cosas Vale, vale Vale, vale, vale Luego también Uy, espere Que lo estoy cogiendo yo sin querer Esto también Esto, esto, esto Vale, pues haría un total De 1200 dólares Más o menos ¿Cuánto? 1200 dólares Pero esto está regalado ¡Uh! No, quería decir 2200 ¡Ah, bueno! Por supuesto que sí ¿Le pago con tarjeta? Eh, vale Pásela por ahí Si puede ser Vale, voy, 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 voy ¡Uh! Vale Vale, ahí está Vale, recoja todo Le han quedado cosas Vale, oye Pues muchísimas gracias Caballero Ha sido un placer ¡Uh! Nada, nada Eh, si quiere algo más Bueno, con esto ya voy tirando Pero a lo mejor pongo algo más a la venta ¿Vale? Perfecto Ya sabe dónde vivo Un placer, señor Monopoly Un placer No, pero No conduce usted Estoy acostumbrada a que me lleven Ah, ya veo, ya veo Bueno No, pues le dejo el coche para que lo venda ¡Hasta luego! ¿En serio? Pero esto no es un... Vale ¿Por cuánto lo puedo vender? Por 4 millones 4 millones Vale, pues oye Creo que por primera vez me salen bien las cosas Ay, se me ha olvidado ofrecerle mi smoking Pero claro Él tendrá trajes súper caros Oye Pues he conseguido 2.200 dólares Más 128 Hacen un total de 2.328 dólares Más 4 millones Pues... ¿Qué cuesta este coche y lo puedo vender? Pues he ganado 4.2.328 dólares No está mal Yo creo que me llega para pagar las facturas ¡Gracias! Gracias por ver el video